Vamos a ver el huevo, hasta la bruna, porque nosotros estábamos apagados. Huelve maleante, que brilla, está bien. Huelve maleante, que brilla, está bien. Huelve maleante. Toma, toma perreo, toma, toma perreo, 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 toma perreo. Perreo, 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 toma perreo, toma perreo, toma perreo, toma perreo, dale siente el miembro. La 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 Bien soda, bien soda, llame lo que quiero Déjame lo que quiero, llame lo que quiero Crá, 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 crá Crá, 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 crá Crá, 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 te llega Quien soda, bien soda, bien soda Cuando tu vuelvo está uno para mí Pero soltera, soltera, que levante la mano a mujeres solteras. Buena música. Buena música. Dale más, 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 Dale más. Algunos trajeron luz antes que todos ustedes, siempre voy a vivir ahí. Somos los genios. Miren, se, que yo estoy rey, y después vas a ver, no lo dí, 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 dí. El maravilloso, el maravilloso, el maravilloso. ¿Y quién más? El mismo siempre, el mismo siempre. Si es que brilla, está bien. Los del son de barrio. ¿Y pa' qué más? Para, para, para. El maravilloso, el maravilloso, el maravilloso, el maravilloso. El maravilloso, el maravilloso. El maravilloso, el maravilloso.